La bolsa de Santiago abrió con una leve baja en una mañana en que destacaba la caída de los papeles de BCI y vapores. Las principales bolsas europeas abrieron con una leve alza, atentas a la evolución de la situación en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. El dólar abrió en verde debido al fortalecimiento de la divisa a nivel global y a pesar de la fuerte subida del cobre. Los precios del metal rojo se encaminaban hacia su cierre semanal más fuerte desde 1979, después de que la sorprendente victoria de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos, junto con una mejora de la demanda en China, desencadenara un frenético avance. Los precios del petróleo caían porque el mercado se volvió a centrar en un exceso de suministros que no espera disminuya a menos que el OPEP y otros exportadores reduzcan de forma significativa su producción.